Me acorre a la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me ha tomado sufrir Por lo que me caigo a mi amor Y lo que no quiero vivir sin ser Por las noches me pregunto a la tristeza Que me diga que se acuerda de mi amor A tu amor no se quita el paso de Dios A la vida entre la oscuridad No, no te han ido bien No, nunca nada me importan Por los caminos como él Con ganas, con huesas Si me va a pasar Que yo tengo amor, marido Que te hagas al parecer ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! Quítame los pobres Que los veo en el que los quitan ¡Vaya! Y seguimos cantando la mano de su ¡Ay, Dios mío! 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 Que lo tengo a morir Que tanto padecer